Os hemos convocado hoy en el Conservatorio Municipal de Música de Baracaldo para informaros que durante este fin de semana acogerá un curso internacional de dirección de orquesta en el que participará activamente el alumnado de la propia Orquesta Sinfónica del Conservatorio, que será la encargada de ser la Orquesta de Prácticas de Dirección para los directores y directoras del curso. A la orquesta se le sumará también el alumnado de la Especialidad de Canto del Conservatorio, que participará también activamente junto a la orquesta. Tanto la profesora de Especialidad de Canto, Itziar de Hunda, como la propia directora de Orquesta y directora del Conservatorio, Fuen Santa Figueroa, serán las encargadas de trabajar junto a nuestro director invitado, el prestigioso John Farrer. John Farrer ha sido director musical de la Orquesta Sinfónica de Bakersfield, California, durante más de 30 años, fue presidente de la Asociación Internacional de Directores de Orquesta y ha sido director musical de la Orquesta Sinfónica de Roswell durante más de 40 años y también ha sido director musical de la Filarmónica de Santa María de California. Esta actividad forma parte de las actividades organizadas por la celebración del 40 aniversario del Conservatorio de Baracaldo y es todo un privilegio poder contar con la visita de un director de orquesta del prestigio de John Farrer, al que queremos expresar nuestra gratitud por su visita a nuestro centro. Tanto para la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Baracaldo como para el alumnado de canto, participar como músicos anfitriones en este curso supone un reto importante por diferentes motivos. Por un lado, trabajar con los y las estudiantes de dirección que participen en el curso, así como trabajar con un director de orquesta de este prestigio internacional como John Farrer es una oportunidad que será inolvidable y además será un importante aprendizaje en estos días. El curso tendrá lugar en el Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música de Baracaldo que es la sede habitual de los ensayos de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de junio. Tras finalizar el mismo, el domingo 16 a las 7 de la tarde se realizará un concierto con entrada libre y al que está invitada toda la comunidad educativa del conservatorio. Nuestro director invitado, John Farrer, así como la propia directora de la orquesta, Fuen Santa Figueroa, decidirán qué piezas dirigirán cada uno de los directores y directoras en prácticas en el concierto después de la realización de todos estos ensayos. Y sin más, le paso la palabra a Fuen Santa para que nos dé más detalles del curso. Es un enorme placer para nosotros tener aquí a un director de prestigio internacional como John Farrer que está incluido dentro de las actividades de nuestro 40 aniversario del conservatorio que él realiza esta actividad de manera totalmente desinteresada y explicar que es un director de talla internacional que ha dirigido las mejores orquestas del mundo y ha impartido también un montón de cursos. Él es especialista en trabajar con orquestas y en trabajar con estudiantes también de dirección. Entonces, la importancia que tiene estos días es que va a trabajar, va a haber cinco directores nobeles, varios de ellos de Baracaldo y otros de todos residentes y del País Vasco, directores que algunos que ya son directores y dirigen y otros que están estudiando dirección que van a realizar unas prácticas de dirección con nuestra orquesta y que van a desarrollar y mejorar su práctica con la dirección. Y luego lo más importante es que nuestra orquesta profesional del conservatorio, que son todo estudiantes entre los cursos de segundo y sexto de profesional del conservatorio y que ellos realizan muchísimas actividades últimamente de conciertos, participación en festivales, van a tener la gran oportunidad de tener un workshop activo en el cual son la orquesta activa del curso y van a tener que, bajo las instrucciones de John Farrer, ser dirigidos por cinco directores diferentes, con lo cual van a tener que adaptarse a varias direcciones diferentes artísticas, con lo cual van a tener que cambiar automáticamente aquellos aspectos musicales que se les pidan en todo momento. Esto va a ser un gran aprendizaje para ellos, va a ser un curso muy interesante durante viernes tarde, sábado todo el día y domingo mañana y tarde que acabaremos con un concierto en el Auditorio de la Casa de Cultura Clara Campoamor, el domingo al que está de entrada libre y al que está todo el mundo invitado, y es una grandísima oportunidad para nuestros estudiantes para aprender cómo se trabaja con una orquesta profesional y tener la gran oportunidad y única de tener un director de talla internacional trabajando con ellos. Hemos hablado de hacer este workshop de conducta por un largo tiempo y finalmente lo hemos llegado a pasar este año. Este curso tiene mucha importancia por una parte para los estudiantes de dirección que tienen la oportunidad de practicar todos los días con una orquesta real, además una orquesta de estudiantes, que va a tener que intentar cambiar in situ las cosas que se les pida corregir a los directores, con lo cual van a tener que adaptarse. Nunca la música, como él ha comentado, suena igual. Con los cinco directores la misma pieza de música va a sonar diferente con cada uno de ellos porque por lo que les pidan o por los gestos que van a hacer, la música va a ser distinta. Con lo cual, con las correcciones que John les vaya haciendo, los directores van a tener que adaptar, pero también nuestros estudiantes, lo cual es un aprendizaje muy grande para todos porque van a tener que corregir sobre la marcha y trabajar. Así es como se trabaja con una orquesta profesional, cuando a una orquesta profesional le vienen, como ocurre hoy en día, directores invitados. Con lo cual va a ser un fin de semana intensivo, con muchas horas de dedicación y un gran esfuerzo que requiere para los estudiantes y para las familias, pero van a aprender muchísimo porque cuando los directores tienen su tiempo en el pódium, del primer momento en el que salen a dirigir a las siguientes veces, porque todos los días van a dirigir todos, van mejorando continuamente. Luego ha comentado que vamos a trabajar un extenso repertorio, además bastante complejo. Todas las obras son de orquesta original, no se ha retocado nada, los estudiantes van a trabajar obras muy complicadas, van a trabajar Brahms, más Cagni van a trabajar Bichet, y luego vamos a trabajar, tenemos la colaboración también del aula de canto, desde la profesora de canto Itziar de Unda, con todos los estudiantes de canto, que van a hacer también, que esto es muy importante, porque normalmente en este tipo de cursos de orquesta no hay posibilidad de trabajar con cantantes, muchas veces los cantantes ensayan con pianista y nada más, no con orquesta, y es muy interesante para los directores trabajar con cantantes, porque es muy especial el tema del canto por las respiraciones y cómo saber acompañar.